en esta etapa clausura de la liga va perkins el número uno a la interna con el pivot es muy alto el número cero habilidoso y muy técnico estar ordenando el equipo para donde juega a ver a ver a la interna la zona pintada para el número cero la el tan la clava va al conjunto de mariano mergabra en la interna la pivot que de tiro no ha sabido desaprovechar estas oportunidades que se le dan en la falta punto como lo decías perkins a la zona de pibos con el número cero no llegaba nuevamente al rebote estamos en al terceros del mariano el jale venezolano la equivoca zona de canal juez la tiene mariano melgar los poetas comiendo solo el cero